Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia en la localidad de Herrera y quiero, en primer lugar, presentar al señor don Juan José Benítez, escritor, nacido en Pamplona el 7 de 9 del 46, licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra. Ahora, sus principios comienzan a trabajar en el periódico La Verdad de Murcia, en el 66, en la Gaceta del Norte, en el 74, también en el Ardo de Aragón, se especializa en el fenómeno ovni, escribiendo numerosos libros sobre dicho fenómeno. Posteriormente, en 1984, publica el primer libro de la saga de Caballo de Troya, en 1986. El segundo, y así sucesivamente, hasta el 26 del 10 del 22, que publica Caballo de Troya, 12. Ha dado ya más de 100 veces la vuelta al mundo, investigando, y aparte, tiene a sus espaldas 67 libros publicados y 39 inéditos. El último libro publicado salió a la venta el día 18 del 10 del 23, que se llama, se titula La Guerra de Yahvé. Hagamos un aplauso, por favor, a don Juan José Benítez. Bueno, ya le dejo que él explique el tema de lo que vamos a hablar del último libro publicado de la General de Yahvé y que ella haga todo lo que tenga que decir de asunto del libro. Bueno, en primer lugar, muy agradecido porque hayan acudido ustedes a esta pequeña charla. Después quiero que haya un coloquio sobre el tema que vamos a tocar ahora o sobre los temas que ustedes quieran, sobre cualquier otro libro, sobre cualquier otro asunto. Es muy difícil, muy complicado, resumir las guerras de Yahvé. Las guerras de Yahvé, vaya por delante, es un libro que se terminó, yo lo terminé en diciembre de hace dos años. Entonces, bueno, pues para aquellas personas que piensen que ha sido un asunto de oportunismo respecto a la terrible desgracia que está ocurriendo en Israel, pues no tiene razón. Es decir, yo no podía ni imaginar, como ustedes comprenderán, lo que iba a suceder dos años más tarde. ¿Esto qué significa? Bueno, nos llevaría muy lejos, pero yo lo voy a sintetizar diciendo que esos seres no humanos que yo investigo, que Pepe investiga desde hace muchos años, investigamos desde hace muchos años, yo creo que son los que mueven los hilos para que en este caso concreto, este libro tan especial y tan peligroso salga justo a los once días del lamentable suceso de jamás y de los lamentables sucesos que están ocurriendo con los ataques de los judíos. Vamos a ser honestos. Bueno, yo llevaba muchos años, muchos, desde que empecé prácticamente las investigaciones, en 1972, llevo ya 51 años, casi día por día, por todo el mundo, investigando el tema OVNI y grandes misterios, pero ya desde el principio prácticamente yo empecé a hacerme preguntas, porque cuando tuve conciencia y seguridad de que el fenómeno OVNI era real y que correspondía a la visita de muchísimas civilizaciones no humanas, me empecé a plantear y a preguntarme si lo que se nos contaba en el Antiguo Testamento, en la Biblia, podía ser una manifestación OVNI. Al principio, pues fue solamente una sospecha, un pensamiento, pero con el paso de los años, las investigaciones, yo fui profundizando en este asunto, estudié a fondo el Antiguo Testamento, muy a fondo, muchas veces, lo leí no solamente en la Biblia católica, sino en la Biblia judía y todas las que pude localizar. Y me ratifiqué y confirmé aquella primera sospecha que tuve hace tantos años. El Antiguo Testamento es uno de los mejores libros de OVNIs del mundo. Los carros de fuego, las columnas de humo, las columnas de luz que aparecen constantemente guiando a los supuestos judíos, es una manifestación muy corriente en la actualidad. Desde hace ya muchos años que estamos investigando el fenómeno OVNI, se repite constantemente. Las columnas de fuego, las columnas de humo son lo que hoy entendemos como naves nodrizas o portadoras, que son naves muy grandes, cilíndricas generalmente, con forma de cigarro puro, con forma de columna, que se iluminan o que iluminan el lugar donde se presentan, especialmente por la noche, como si fuera de día. Exactamente igual que nos lo cuenta la Biblia, que nos lo cuenta, por ejemplo, el Éxodo y otros libros de los cinco que conforman el Pentateuco. Y los carros de fuego, que también mencionan con mucha frecuencia, no solamente el Pentateuco, sino otros libros proféticos de la Biblia, pues nos están dando una imagen de lo que hoy conocemos sobradamente, y no solamente por los testigos, sino por las fotos, por las imágenes, por los vídeos, por los radares civiles y militares, en fin. Hay carros de fuego que eran discos o naves más pequeñas. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, hace tres mil trescientos años aproximadamente, cuando mi tío Moisés sale con los supuestos judíos, luego aclararé lo de supuestos, con los supuestos judíos sale de Egipto y se lanza al desierto de la península del Sinaí, y, bueno, pues esta gente no podía tener, lógicamente, concepto de lo que era volar, no podía tener una idea clara, muchísimo menos, salvo los pájaros, de lo que fuera o que podía ser una nave discoidal o una columna enorme, cilíndrica, gigantesca, que iba por delante de ellos en el desierto, y donde se paraba esa columna o esos carros de fuego, se paraba el pueblo, y cuando la columna de humo o de luz avanzaba, el pueblo se ponía en marcha. Bueno, eso está en la Biblia en numerosos pasajes. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Obviamente, el pueblo judío, que no era judío, y ahora lo explico, los tomó por dioses, lógicamente. Tres mil trescientos años aproximadamente, nadie tenía, repito, un concepto de lo que es volar, salvo los pájaros, nadie podía imaginar lo que era una nave capaz de vencer la gravedad, de iluminar el terreno, de subir, de bajar y de lanzar rayos o láseres o lo que fuera, matando a muchísima gente. Los tomaron por dioses, por supuesto, los tomaron por dioses, y además esos señores, estos seres, estas civilizaciones, se ocuparon de explicarle a Moisés y a su gente cómo se llamaban, y que en definitiva era Dios, o eran Dios, aunque en algunos momentos utilizan no el singular, sino el plural, hablan de los Elohim, los dioses, que también es muy extraño, ¿no? Y efectivamente, pues Moisés y el supuesto pueblo judío, pues obedecen a ese Dios que hace unas cosas muy extrañas para ser Dios. Bueno, hay que hacer un paréntesis y decirles que yo tengo un concepto del Padre Azul, o del Dios, o del número uno, como lo quieran ustedes llamar, muy diferente. Para mí el buen Dios, o el Padre Azul, es lo contrario al concepto de Yahvé. Yahvé es una criatura, o un grupo, o un equipo. Ahora, si quieren, en el coloquio podemos entrar y adentrarnos un poco en esa idea. Es un equipo, un grupo, que utiliza el nombre de Yahvé, porque saben perfectamente que aquella gente tan primitiva los iban a tomar por diosas y los tomaron por diosas. Entonces, este equipo, o este ser, o este grupo que utilizó ese nombre de Yahvé como un distintivo, llegan a Jericó y matan a 50.000 personas. Llegan a otras ciudades y matan a miles de seres humanos, de niños, de mujeres, de ancianos, de animales. Y cuando se oponen en ese largo peregrinaje por el desierto del Sinaí, 40 largos años, cuando esas gentes legítimos propietarios de esas tierras y de esas ciudades, cuando se oponen al paso de este grupo de supuestos judíos, los pasan a cuchillo, sin piedad. Yo me tomé la molestia en una de las muchas veces que leí la Biblia de contar el número de muertos directos o indirectos provocados por Yahvé, por ese equipo. Salía más de un millón de muertos. Pero fíjense, lo más grave para mí no es ya que mataran a un millón de personas, que es muy grave. Lo más grave para mí es que robaron Yahvé, el equipo, el grupo, las civilizaciones, como quieran ustedes considerarlo, y si quieren considerarlo Dios, pues muy bien, con minúscula, pero Dios, robaron a 30 etnias que existían ya en la tierra de Canaán y que eran los legítimos propietarios de esas tierras. Treinta etnias que llevaban allí cientos o miles de años. Sencillamente les robaron las tierras en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. ¿Esto a dónde nos lleva? Por eso les decía que las guerras de Yahvé es un libro peligroso. Esto nos lleva a replantear varias cosas. Primera, la legitimidad del Estado judío. Yo no estoy de acuerdo con el terrorismo de ningún tipo. No acepto en absoluto lo que ha hecho jamás, ni lo que han hecho otros terroristas, ni lo aceptaré nunca. Pero también es cierto que los judíos han robado esas tierras desde hace 3.300 años. Y cuando les decía antes, los supuestos judíos, no sé si me estoy alargando mucho. Yo tengo aquí varias preguntas que te iba a hacer, pero vamos, ya me ha contestado varias. Termino con lo de los supuestos judíos, porque esto da para un coloquio, para unas conversaciones y diálogo. Mire, los arqueólogos y los historiadores, hace mucho tiempo, no es una cosa de ahora, yo lo pude leer y estudiar y consultar hace muchos años, consideran que el pueblo judío nunca, nunca vivió en Egipto. Hace 3.300 años, quienes estaban en Egipto eran una mezcla muy confusa de nómadas, pastores, bandoleros y gente de mal vivir, que entraban y salían de Egipto, hasta que finalmente, por comodidad se supone, esta mezcla de razas y de gentes decidieron quedarse al este del delta del Nilo, en una zona muy grande que se llama Gosén, donde los egipcios empezaron a construir una serie de ciudades. y utilizaron a este grupo, a esta mezcla, los historiadores y los arqueólogos no terminan de ponerse de acuerdo de cómo llamarlos, y les han puesto un nombre, les pusieron el nombre de Chasu. Los Chasu eran gente, repito, que entraban y salían en Egipto y que se dedicaron a construir ciudades para los egipcios, pero no eran esclavos. Trabajaban en malas condiciones, les pagaban muy poco y los maltrataban, eso es cierto, pero nunca fueron esclavos. Bueno, alguien sabe y conoce esa realidad, ese equipo que utilizaba el nombre de Yahvé y decide enviar a Moisés para que saque a ese grupo, aproximadamente, tampoco se ponen de acuerdo los especialistas, pero podía rondar las 600.000 personas. Algunos dicen sin contar los niños, pero bueno, alrededor de 600.000 salen de Egipto con su ganado. Después de todo el lío de las plagas y de la muerte de los primogénitos, que si ustedes se ponen a pensar seriamente, es terrible que un Dios mate a los niños, a los primogénitos de un pueblo, que además no tenía la culpa de nada, en todo caso la culpa la tenía el faraón. Bueno, yo, a mí eso no me encaja para nada, es decir, no concibo al buen Dios y al Padre Azul matando niños o matando primogénitos, es decir, es algo que bueno, incluso sale, parece un chiste, pero bueno, y cuando eran gemelos o trillizos, ¿a quién mataba? Bueno, ¿esto qué significa? Pues que si esto es así, si los que vivían en Egipto eran los chasu, esta mezcolanza de pastores, de nómadas, de bandoleros, etcétera, lo que hacen es, ya ve, entre comillas, ese equipo, los saca de Egipto y poco a poco, a lo largo de esos años por el desierto del Sinaí, les va concediendo, les va otorgando una identidad nacional, una religión y una tierra, repito, robada. ¿Para qué? Porque tenían un plan, eso no fue gratuito, no es que pasaran por allí y dijeran, ¡ay, qué simpáticos no caen los chasu, vamos a sacarlos de ahí! No, para mí obedece a un plan minuciosamente trazado por unas entidades o por unas civilizaciones con una tecnología fascinante y mágica que hoy medio entendemos por las investigaciones que estamos haciendo. Investigaciones sobre el fenómeno OVNI que nos dicen son muchas civilizaciones no humanas con un avance tecnológico extraordinario que no podemos ni sospechar ni imaginar las que se ocupan de llevar a cabo este plan a largo plazo. ¿Y cuál es ese plan? la preparación de la llegada de Jesús de Nazaret. Necesitaban una tierra, necesitaban una religión y necesitaban un pueblo, una identidad nacional y consiguen y lo consiguen todo, pero ¿a qué precio? Bueno, hay muchas dudas lógicamente y muchas interrogantes, pero al final lo que quiero transmitirles sobre todo es que los palestinos tienen toda la razón del mundo. Los legítimos herederos de aquella gente que habitaba en Canaán cuando se presentaron los Shashu con Moisés al principio, los legítimos herederos son los palestinos. y el Estado judío, si esto es cierto, si lo que les estoy comentando es verdad, el Estado judío es un fraude, es un fraude. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas si uno analiza la situación desde los orígenes y con minuciosidad y con rigor. lamentablemente en 1917 los señores británicos a quien Dios confunda dieron un empujoncito muy importante al considerar que los judíos tenían derecho a tener un hogar nacional y ahí arranca el gran problema actual, mil novecientos diecisiete. Entonces, ¿qué pasa? No crean nada de lo que dice la televisión. No crean nada porque está contaminado. Los judíos hoy dominan grandes cadenas de televisión, grandes fortunas y muchas bancas. Entonces, no es verdad, no es cierto que el Estado judío o que los judíos sean los legítimos propietarios de esa tierra. No es cierto. La arrebataron, la robaron con Yahvé por delante. Y yo entiendo y considero que Yahvé no es Dios, no era Dios, era otra cosa. Si el problema palestino-judío no fuera religioso, ya se habría resuelto hace mucho y no se va a resolver. No creo que se resuelva porque los judíos no van a ceder, los judíos tienen el poder, las armas y el ejército y las bombas atómicas y los palestinos no tienen nada. Entonces, pero quiero, sería importante que ustedes salgan hoy de aquí con un pensamiento diferente, con una visión distinta y cuando vean la televisión y vean la masacre que se está produciendo en Gaza y la que se va a producir, que sepan que no tienen razón. Legítimamente desde su origen no era el pueblo judío. fíjense, Abraham, Abraham era del actual Irak, no era judío. El término de judío de Israel aparece con los años, mucho después cuando uno de los nietos de Abraham lucha con un ángel entre comillas en un río que se llama Yabok y supuestamente pues Jacob vence a este ángel y el ángel le dice a partir de ahora porque has vencido a Dios te llamarás Israel. Pero los que se habían salido los chasu que habían salido mil y pico años antes no eran judíos es un invento posterior es un invento que aparece con los siglos porque a ese equipo le interesaba lo mismo que la religión Jesús tenía que aparecer en un lugar físico en un terreno en Israel con una religión concreta y eso lo consiguieron pero las consecuencias son terribles las consecuencias que estamos viviendo son terribles y repito yo creo que aquel Yahvé no era Dios era otra cosa bueno y ahora sí que me callo a ver yo tengo una pregunta que tenía aquí pero claro evidentemente ya me has dado respuesta algunas pero yo quisiese que nos aclarase un poco también sobre ¿el diluvio universal fue realmente universal? no no eso lo han estudiado muy bien un montón de arqueólogos muchísimos y hace tiempo además miren ustedes lo que sí pudo ocurrir hace unos cinco mil años más o menos es que hubiera unas inundaciones locales o parciales especialmente la zona de Mesopotamia con dos ríos enormes que pasan por allí el Tigris y el Eufrates y que las inundaciones en esa en esa zona eran relativamente frecuentes otra cuestión es quien se le presenta a Noé que en realidad fue mucho antes que Noé cuando se produjo una de estas inundaciones terribles hay un código que se llama el código de Hammurabi perteneciente a los mesopotámicos unos tres mil años antes de la aparición de los Chasu que ya cuenta una de esas inundaciones terribles en esos dos ríos y se le presenta a alguien alguien y le dice construye un arca y mete ahí a no sé cuántos animales etcétera habría que saber quién es ese señor o señores que le anuncian y que le avanzan que va a venir una inundación desde el punto de vista tecnológico si estaban tan avanzados podían saberlo de la misma manera que hoy nosotros nos sentamos en la butaca y vemos a la chica de turno o al señor de meteorología que está anunciando el tiempo y te dice que dentro de seis días viene una borrasca a nosotros hoy nos parece normal pero es que imagínense trasladen esto a tres mil a cuatro cinco mil años antes nadie le creería lo tomaría por un dios o por un mago bueno entonces el diluvio que probablemente ocurrió el que se refieren los escritos babilónicos primero y los judíos después que copian a los mesopotámicos fíjense que que curioso en el año seiscientos aproximadamente antes de cristo en la segunda deportación de los judíos a babilonia hay un rey babilónico no hubo con el señor segundo que invade israel destruye el templo se lleva los tesoros y aproximadamente unos treinta mil judíos se los lleva a babilonia y entonces bueno cuando pasa el tiempo hay un sacerdote judío que se llama Esdras que decide poner por escrito la historia de israel de los judíos y reúne a los ancianos y ahí nace la biblia seiscientos años aproximadamente quinientos ochenta y seis antes de y como no tenían demasiada historia si la tenían pero ellos consideraron que no entonces copian copian de los asirios de los babilónicos de los egipcios de todos los pueblos que hay alrededor y así nace la biblia para mí con todos mis respetos a los creyentes por supuesto para mí la biblia es el mayor naufragio de la humanidad si el diluvio hubiera sido universal como pretende el antiguo testamento si hubiera cubierto las montañas más altas hasta veinte codos o treinta codos dice la biblia hoy no existirían las civilizaciones americanas que conocemos ni los animales de australia no sabríamos lo que son los marsupiales estamos hablando de hace unos cinco mil años aproximadamente entre cinco y seis mil en consecuencia el diluvio universal es falso falso y una vez más las religiones se han aprovechado de ese de ese texto bíblico y no vamos a entrar en el tema de Adanieva porque todos estaríamos aquí hasta pasado mañana yo tengo yo tengo otra pregunta también porque ya te digo como a terminar el de hoy ya me ha contestado varias que yo traía pero me la ha contestado pero hay una que es muy curiosa Juanjo el derribo de la muralla de Jericó fue también obra de llave ¿no? sí y aquí también acudo a los descubrimientos arqueológicos no a mi opinión el antiguo testamento dice que cuando Josué el que sigue y hereda el liderazgo de Moisés Moisés se queda en un sitio que se llama el monte Nebo ve la tierra de Canaán y según la biblia muere o desaparece no estamos seguros nadie ha encontrado la tumba de Moisés Josué llega a Jericó una ciudad de 10.000 años muy antigua con una doble muralla doble entonces a Yahvé no se le ocurre otra historia por lo visto le encantaba hacer teatro que decirle al pueblo a los Chasu que dieran una serie de vueltas alrededor de Jericó durante siete días y que el último día a la orden de Yahvé tocara las trompetas y lanzaran al aire grandes gritos bueno y así lo hicieron en ese momento cuando tocan las trompetas en el séptimo día de dar vueltas alrededor de la ciudad ante el asombro de todos la doble muralla cae se derriba pero los arqueólogos descubren algo muy extraño la muralla exterior el muro exterior cae hacia afuera y el muro o la muralla interior cae hacia la ciudad esto solo lo puede provocar un explosivo o algo parecido a un explosivo la tecnología de aquellos seres capaz de llegar desde quien sabe de que estrella o de que civilización o de que galaxia permite eso y muchísimo más y sin embargo bueno pues lo atribuyen a la divinidad y al poder del arca de la alianza que iba por allí pero por qué el arca de la alianza por qué va a provocar la caída hacia un lado y hacia otro de los muros de Jericó esto permite que entren los chasu y pasen a cuchillo que yo sepa 50.000 personas y animales sin piedad oiga pero es que esa ciudad tiene dueño y esas tierras también ¿quién es llave para arrebatar esa tierra o esa ciudad y además pasarlos a cuchillo? ¿por qué? ¿está claro? Tengo una pregunta que era la primera que te iba a hacer has apuntado algo al principio pero ¿por qué dices tú que este libro es peligroso? mire los judíos el estado actual los judíos tienen el mejor servicio de inteligencia del mundo y uno de los ejércitos más poderosos del mundo en la base de Refidin al sur tienen el silo donde guardan las armas nucleares y tienen varias desde hace tiempo lo que no van a permitir nunca los judíos es que a nivel público se dude de la legitimidad de su estado y no les importan los argumentos ellos están donde están y van a seguir donde están y si tienen que arrasar Gaza y matar las últimas noticias que Inma y yo vimos ayer o antes de ayer es que había tres mil niños muertos o algo más y esto solo es el principio entonces es un libro peligroso porque no sé qué va a pasar conmigo esta es la primera presentación que yo hago de las guerras de Yahvé en España y en el mundo yo acepto y asumo el riesgo después de todo llevo bastantes años asumiendo riesgos más o menos parecidos bueno también tienes el aval de millones de personas si te ocurriese algo para los judíos eso no significa nada pues ya los judíos deberían de pensar un poquito las cosas más vean ustedes la televisión cuando hablan de la guerra de Gaza y vean la destrucción sistemática que están haciendo y que van a seguir haciendo porque es una oportunidad para ellos importantísima de dejar plano la ciudad de Gaza dejarla plana es peligroso es un libro peligroso perdón si la he visto bueno bueno después de Gaza ya veremos si el occidente se enfrenta al imperio capitalista y el imperio capitalista americano pierde la hegemonía de poder ¿qué va a pasar en el planeta? eso es muy difícil eso es muy difícil ¿el gobierno de la bomba o no? si en estos momentos es bueno se tiene bueno se tiene el que ha que Rusia tiene una ciudad a 300 metros de profundidad del mar con camina para 30.000 personas con cámaras frigoríficas especializadas para mantener el producto alimentario durante 30 años si Rusia tiene eso que no tendrá los billetes del parque por eso le digo que es muy pues por eso le digo que es muy difícil mire nosotros lamentablemente estamos en medio y entonces eso eso perdona eso suponiendo que el 29 de agosto del 2027 no ocurra otra cosa diferente mire yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir en Herrera por supuesto ojalá esté equivocado ojalá esté equivocado ojalá sea un terrible error y si ustedes me preguntan cuál es el índice o el de certeza de que va a venir ese meteorito gigantesco llamado ojo pues yo le diría que tengo un 60% de seguridad de que va a ocurrir que es mucho pero ojalá me equivoque ojalá me equivoque mire hay un libro mío que se llama GOG alguien que lo había leído yo ya no me acordaba me llama y me dice oye tú has leído la página 34 y digo pues no me acuerdo fui a la página 34 y leo ante mi asombro que antes de la llegada de GOG en el 2027 se producirá una quinta guerra entre los árabes y los judíos o mejor dicho entre los árabes y los judíos y occidente o parte de occidente yo me quedé asombrado porque sí sí lo había escrito yo pero no lo recordaba no lo recordaba sinceramente y veo veo a continuación veo lo que está pasando nadie sabe realmente qué puede suceder si los judíos dejan Gaza plana que es lo más probable si no está ya plana cuál es la reacción de Irán que tiene armas nucleares y si Irán participa en ese desastre qué pasa con occidente qué pasa con los países árabes me gustaría comentar una cosa Juanjo muy curiosa que Jesús dijo respecto de su vuelta vendré después de una gran tribulación como nunca conoció antes el mundo él nunca mentir esta afirmación es inquietante porque hay que pensar a qué se refería después de una gran tribulación yo repito ojalá me equivoque pero hay muchas posibilidades ustedes lo están viendo día a día de que esto vaya a peor y de que se involucren una serie de países y de ejércitos y esto se convierta en una masacre generalizada y aparezcan las bombas nucleares donde no han aparecido en Ucrania perdón si te ves si podéis dar el micrófono a alguien vale gracias que digo que Yemen ya está atacando Israel desde hace dos días y Israel está mandando barcos al mar rojo y leí la última noticia sobre que hay 11 naciones hay 30 barcos de 11 naciones diferentes entre el mar rojo y el mediterráneo ¿cuántos barcos has dicho 30? hay 30 de 11 naciones diferentes incluidos los chinos por supuesto entre el mar rojo y el mediterráneo y el mediterráneo bueno ahora están desplegadas todas las flotas los norteamericanos los rusos los ingleses los ingleses los chinos también bueno pero es que para mí repito el gran peligro miren los los palestinos salvo los terroristas de jamás y poco más o la o la los del Líbano y poco más no tienen armas prácticamente no tienen la fuerza ni el poderío que tiene eh eh Israel entonces si alguien aliado con los palestinos pierde la cabeza entonces ya veremos que pasa le puedo decir una teoría que pienso yo que creo que lo que pasa creo que Rusia se ha atacado en Ucrania entonces Rusia y China han agitado la vispero en la parte sur de Europa y lo que están haciendo como esta gente se le va a la almendra lo que están haciendo ahora atacarse entre ellas entonces ya ahora lo que hay en la OTA y Estados Unidos tienen que dividir la fuerza divide a tu enemigo y vencerá yo creo que yo creo que lo estamos tomando el tema porque estamos hablando mucho de política si bueno entonces si metemos la política te lo voy a contar y te lo voy a contar en el cual vamos a terminar todos confundidos bueno si no nos vamos a terminar el tema y no creo que sea aquí me parece muy importante Juanjo ¿qué relación estableces entre Yahvé y Cali-Gastía? gracias quería preguntarte ¿qué relación estableces entre Yahvé y Cali-Gastía? bueno eso forma parte de otra historia pero muy interesante Cali-Gastía era llamaban el príncipe de este mundo de este planeta y en un momento determinado cuando se alía con Luzbel y con los rebeldes que no quieren que no quieren no desean que el ser humano tenga que pasar por un camino tan largo desde en este caso desde sus planetas al paraíso entonces esa pregunta de Luzbel les parece interesante a Cali-Gastía hay otros 40 planetas no son muchos en una galaxia como la nuestra pero se incomoda a las a las divinidades a las autoridades de arriba ¿no? esa es la real probablemente la real verdad sobre la rebelión de Lucifer no lo que te cuenta la religión que quiso ser como Dios pero oiga ¿usted cree que somos tontos? si un ser está creado en plenitud y es casi perfecto y es un príncipe ¿cómo va a querer ser igual que el Padre Azul? no la rebelión probablemente tuvo origen en otra historia que es la que yo comento ahora es decir Luzbel solicita una explicación de por qué el ser humano tiene que pasar por ejemplo desde la tierra en el caso nuestro hasta el paraíso que es un larguísimo caminar ¿por qué no acorta ese ese trayecto y por lo visto eso no gustó? Calidastía como el resto de los rebeldes estarían sujetos a juicio que no se ha producido yo con tu pregunta voy a cambiar un poquito porque tengo unas preguntas aquí pendientes porque la sala con los críos cada uno puede preguntar lo que bien le venga a la memoria en relación a lo que quiera me gustaría no meternos en política la verdad sino cenirnos a lo que es la realidad la culpa sí la culpa ha sido mía la culpa ha sido mía la verdad libros que usted haya leído de Juanjo preguntas o inquietudes que tengáis o que no comprendáis entonces yo animo a que hagáis preguntas yo voy a empezar con una precisamente que tengo aquí ya escrita desde esta mañana ¿tú por qué crees Juanjo que no existe la reencarnación? bueno yo tengo yo tengo dudas tengo dudas serias dudas a ver la reencarnación es un concepto que nace en la India hace aproximadamente cinco o seis mil años y que responde a algunas preguntas del ser humano pero no a todas los que creen en la reencarnación dicen que bueno pues venimos a la tierra o al mundo que sea durante una serie de vidas para aprender eso no es cierto el ser humano aunque pudiera vivir un millón de vidas o mil millones de vidas no conseguiría aprender lo que le rodea ni en una centésima parte ¿por qué? pues porque porque es infinito la creación visible es infinita y la creación invisible es muchísimo mayor entonces aunque vivamos muchísimas muchísimas vidas no podríamos ni conseguiríamos nunca aprender repito ni una centésima parte de lo que hay yo entiendo que la experiencia del ser humano al venir al mundo de todos o casi todos los seres humanos es experimentar eso bueno es algo que la religión las religiones en general no defienden ni predican ni practican nosotros procedemos todos de un lugar que no podemos entender ni comprender que no es físico que no es físico y por una serie de circunstancias elegimos venir a lugares imperfectos o materiales como puede ser la tierra donde hay tiempo de donde venimos nuestra verdadera casa a la que volveremos no hay tiempo hay no tiempo entonces si alguien quiere experimentar que es eso del tiempo puedes bajar en este caso a la tierra y experimentarlo y lo experimentamos todos los días y las enfermedades y la envidia y el odio y la guerra y el sufrimiento y la riqueza y la sabiduría y la oscuridad etcétera 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 y cuando se ha cumplido ese contrato entre comillas desde mi punto de vista vuelves a tu casa la muerte no es más que abrir una puerta yo llevo como mil casos investigados o probablemente más de personas que han visto y han hablado con individuos con parientes o con amigos muertos y todos coinciden la muerte es abrir una puerta o apagar la luz y a continuación despiertas abres los ojos en un lugar físico donde nadie te juzga nadie te juzga y sigues avanzando en ese larguísimo camino que Luzbel trató de acortar o por lo menos preguntó por qué ya no sé cuál era la pregunta pero yo también tengo ahí otra pregunta también muy buena que igualmente la gente no sé si nos hablamos por la ley del contrato bueno la ley del contrato es una hipótesis de trabajo miren yo me muevo mucho con las señales cuando yo tengo dudas serias dudas o dudas importantes no dudas pequeñas yo solicito señales a los cielos cuantos más difíciles mejor y siempre se han cumplido cuando yo he preguntado si la ley del contrato es correcto si es cierto siempre ha sido y ha salido positivo y qué es la ley del contrato bueno pues como yo les decía antes casi todos los que estamos aquí procedemos de un lugar no físico no material no imperfecto que es nuestra verdadera casa cuando alguien quiere experimentar cuando alguien quiere experimentar algunas de esas historias del tiempo etcétera lo solicita elige elige hasta el momento de la muerte hasta los más pequeños detalles los enemigos las compañías los amores los desastres las ruinas lo que sea y si está de acuerdo firma firma el contrato es una manera de hablar y nace y al nacer alguien le borra todo lo que sabía y cuando nace ese personaje esa señora señorita ese señor avanzan en la vida y el 90% o más no llegan a saber nunca por qué están aquí no llegan a saber por qué ocurren las cosas y mueren sin saberlo y hay una minoría que empieza a entender por qué viven en la tierra por qué están aquí para qué están aquí y qué les ocurrirá cuando mueran y a dónde irán eso básicamente es lo que yo llamo la ley del contrato miren les pongo un simple ejemplo de las señales que yo he pedido para saber si la ley del contrato es verdad o no hace muchos años cuando estábamos rodando Planeta Encantado me encontraba en en Jerusalén era el mes de enero o febrero no me acuerdo ahora mucho frío lluvia un tiempo muy difícil en Jerusalén y yo estaba dándole vueltas a la ley del contrato y dije bueno si esto es verdad yo mañana cuando vaya a rodar a un sitio que se llama la tumba del inglés una réplica parecida a la tumba de Jesús de Nazaret yo tengo que encontrar una rosa blanca y yo automáticamente pensé dije eso es imposible porque no es tiempo de rosas no hay rosas bueno a la mañana siguiente yo fui el primero en llegar a la tumba del inglés me pasé por los jardines y encontré una rosa blanca fascinante y pregunté por supuesto a la gente de la tumba a los jardineros y tal me dije eso es imposible no es tiempo de rosas bueno ese tipo de señales yo he pedido bastantes todas han salido positivas todas y eso que significa pues que a lo mejor la ley del contrato tiene una cierta base mucha más mucho más interesante que lo que te cuentan las religiones mucho más entonces antes se me ha olvidado decir que la reencarnación no no responde a esa necesidad de experimentar sino de aprender y fíjense que Dios nunca repite nada ni las palabras que pronunciamos ni nuestros propios pensamientos ni dos gotas de agua no hay nada igual Dios nunca se repite ¿por qué íbamos a vivir morir vivir morir vivir morir es mucho más bonito mucho más interesante experimentar que es la base de la sabiduría ¿el padre azul hace pacto? bueno mire yo aprendí de los caballos de Troya porque Jesús de Nazarelo repite muchas veces muchas de que el padre azul a partir de los cinco o seis años normalmente habita en la mente en el cerebro humano se instala para siempre y es el que susurra nunca grita es el que orienta sin orientar es el que te inclina a a preguntarte cosas ¿no? el que te el que te induce a preguntar y a saber más sobre la divinidad sobre Dios sobre el alma sobre el mundo espiritual etcétera etcétera bueno si tú descubres que ese padre azul lo que llamaba Jesús la nichut que es una especie de chispa que se instala en el en el cerebro humano en la mente humana si tú llegas a descubrir que eso es verdad y lo admites tú puedes hacer pactos por supuesto pactos que se cumplen depende según lo que pidas nosotros no tenemos conciencia de nuestras limitaciones y por tanto a veces pedimos cosas absurdas pero eso bueno eso no importa lo más interesante es ser consciente de la presencia de todo un Dios de todo un Dios en la mente humana Jesús habla también en los caballos de la consecuencia de una de las consecuencias de recibir esa chispa divina y es que llega siempre con un regalo que no te lo explica la religión llega con el alma llega con el alma y el alma se instala en cada ser humano para ser llenada es como un cáliz el alma no sufre no hay que decir las cosas que dicen las iglesias sobre mantener contenta el alma y no sé qué no no el alma está para ser llenada de experiencias el deseo por encima del alma ¿cómo? el deseo por encima del alma el deseo bueno Jesús no estaba de acuerdo con el budismo estaba de acuerdo con Buda no con el budismo entonces bueno si eso fuera así si el alma fuera un cáliz que hay que llenar de experiencias que constituye nuestro yo nuestra persona personalidad eso es lo que nos vamos a llevar al otro lado una personalidad un yo enriquecido y unas memorias no nos vamos a llevar ni un euro no nos vamos a llevar nada las memorias que las va a llevar un a mí me encanta esa frase un serafín que se en serafina y guarda tus memorias y te las devuelve después cuando abras los ojos en esos mundos mat y tu alma por supuesto que la custodia otro serafín y te la dan cuando tú despiertas en ese templo de la resurrección de los mundos mat a mí esas historias me parecen mucho más bonitas mucho más esperanzadoras que las que te cuenta la religión si tú no eres bueno irás al infierno oiga oiga pero es que no es eso señor cura no es eso no es eso señor cura cuando hablas de su mundo te hablas de la séfia de la séfia en la cabala se habla mucho de eso lo que pasa es que la cabala es muy complicada por lo menos para mí es difícil yo prefiero las palabras directas de Jesús de Nazaret la cabala es maravillosa es extraordinaria es fascinante pero es complicada y difícil si era un gran cabalista sabía mucho de cabal no no era ese niño no era ese niño mire los ese niños eso se puso de moda en cierta ocasión lo mismo que se puso de moda la relación de Jesús de Nazaret con María Magdalena eso fue otro error gravísimo y voy a empezar por el final María Magdalena según tengo yo entendido según lo que aparece en las informaciones de caballo de Troya era una mujer que había tenido una vida muy difícil había sido violada desde niña prostituida se escapó de un burdel cuando va detrás de Jesús es curada por Jesús y otras personas que iban con ella y se convierte en una seguidora de las doce personas doce mujeres que Jesús eligió para que difundieran la verdad como los hombres como los varones María la de Magdala era una de ellas pero eso no significa que tuviera ninguna relación con Jesús de Nazaret en absoluto Jesús de Nazaret no tuvo ninguna novia hubo una persona una chica de de Nazaret que se llamaba Rebeca que si se enamoró de él y tuvo especial cuidado en hablar él con la familia y con ella diciéndole que ese no era su camino pero esta mujer le acompañó hasta la cruz Rebeca pero María la de Magdala no María era una seguidora se convenció del mensaje de Jesús la curó probablemente sufriría algún tipo de psoriasis que aquella gente confundía con la lepra cualquier enfermedad incluso la calvicie era considerada o eran considerados leprosos y eso significaba una marginación prácticamente total de la sociedad y la otra pregunta ¿cuál era? ¿Rulian? 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 Ah, esenio no, no, no yo eso aparte de la información que aparece en los caballos lo he estudiado muy a fondo he estado varias veces allí en Kunran mire los esenios fue una secta que se desvinculó del sacerdocio de Israel por una serie de razones que nos llevarían muy lejos pero y se instalaron en Kunran al norte del mar muerto esta gente los esenios no tenían nada que ver con Jesús aunque se conocieron tanto Jesús se conoció a los esenios como los esenios a Jesús ¿por qué? porque los esenios no solamente estaban allí en una colonia sino que tenían la obligación de curar a la gente y por eso se trasladaban eran médicos ambulantes lo que llamaban rofé y se trasladaban por todo Israel curando a la gente por eso digo que Jesús los conoció entonces para entrar en la secta necesitaba una serie de condiciones que Jesús de Nazaret jamás planteó a nadie por ejemplo para ser esenio tenías que estar dos años de prueba para ser esenio no podía ser ni tener enfermedades ni ser cojo ni ciego ni manco no podía ser mujer no se admitían a las mujeres para ser esenio tenías que repartir tus bienes los que tuvieras en la comunidad bueno así hasta treinta y tantas diferencias que me llevan a pensar que Jesús de Nazaret nunca jamás fue esenio no practicó esa filosofía nunca quiero hacer una pregunta porque tendría miles de preguntas que hacer tengo una en concreto que creo que no va a que responder usted porque yo desde mi punto de vista perdón desde mi punto de vista o mi opinión sé o quiero creer que eres un elegido ¿cómo? eres un elegido o sea entonces hay cosas que tú sepas y que no puedas contarnos sobre la humanidad o que porque al ser un elegido tiene que saber cosas que no que nosotros no sabemos y tú quizás no puedas transmitirlas mire yo sé que estoy aquí para intentar abrir la mente de las personas ¿cómo? pues en este caso con los libros o con las charlas o con lo que sea con la televisión con los medios de comunicación pero fundamentalmente con los libros o con los documentales es mi trabajo fundamental que yo soy consciente de él hace muchos años abrir la mente de las personas con todo el respeto porque entiendo igualmente que la persona que es creyente por ejemplo en la iglesia católica pues tiene todo el derecho del mundo a seguir en esa línea ¿pero hay cosas que tú no puedas contar y que sepas y no puedas contar? hay algunas cosas que yo no debo contar no, bueno cada uno tiene su contrato y su trabajo y cada uno tiene su labor yo soy de Barbate yo nací yo nací en Pamplona pero mi familia es de Barbate de Cádiz bueno pues muy bien te lo agradezco yo hago lo que puedo tengo ahora mismo están escritos no publicados 34 libros es decir cuando yo me vaya es posible que se sigan publicando libros pero bueno esas cosas que no debo hacer públicas son muy pocas Juan José yo quería preguntarle sobre esa visita de hace 3.500 años que fue tan hostil ¿no? porque vinieron masacrando por lo que has estado contando y tan y tan visible Juan ¿por qué no se ha vuelto a producir desde entonces quizás una visita tan obvia tan tan que haya visto una tantísima gente y tan clara porque cuando se habla en la actualidad de avistamientos de visitas es todo muy muy esquivo no no hay nada claro no no hay cosas muy tangibles y sin embargo hace 3.500 años vinieron por lo que está contando pum en plan hostil total ¿por qué no se ha vuelto a por suerte ¿por qué no se ha vuelto a ver una visita así tan obvia tan tan que se presenten aquí y tan hostil y por qué eligieron quizás pues nuestro planeta para intervenir bueno yo con su hostilidad y con lo que quisieran ellos por donde nos quisieran dirigir vamos a ver esas visitas se han producido desde tiempo inmemorial y se siguen produciendo y no es una civilización repito son cientos de civilizaciones yo lo digo siempre en mis archivos que tengo una pequeñísima parte de lo que está pasando hay más de mil tipos diferentes de seres no humanos más de mil y están aquí y siguen aquí lo que ocurre es que no sabemos por qué de vez en cuando se producen oleadas de naves y en esos momentos los medios de comunicación se hacen eco y ya vuelven a repetirse las preguntas de siempre pero ellos están aquí desde siempre y es más aquellos que pudieron participar en la preparación de la llegada de Jesús de Nazaret creando un falso estado judío y una religión abominable como es la mosaica abominable por si alguien no lo había entendido bien esos probablemente siguen aquí y pueden formar parte de esas muchísimas civilizaciones que nos están visitando lo que pasa es que no interesa a la sociedad reconocer que eso es verdad ¿creen ustedes que los norteamericanos deberían haber hecho público lo que ocurrió en julio del 69 en la luna? ¿que nunca lo han dicho? Armstrong y Aldrin descienden en la luna y ven y filman y graban y toman muestras de un edificio en ruinas que fue la verdadera pienso yo la verdadera misión por la que se produjeron los proyectos Apolo aparte del tema político con los rusos y que también es verdad pero una de las razones fundamentales es porque ellos ya habían con las ondas previas no tripuladas que habían lanzado a la luna ya habían visto esos edificios y los siguientes Apolos también lo vieron y el último el 17 en diciembre del 72 bombardea con armas nucleares todos los edificios que pudieron por eso no se ha vuelto a la luna en 50 años porque su escasa atmósfera está contaminada estamos a 380 mil kilómetros creo es como de aquí a Sevilla había proyectos laboratorios bases explotaciones mineras y todo eso ha desaparecido ahora empiezan a decir bueno ahora vamos a mandar a la luna a no sé quién ni a no sé cuántos claro han pasado 50 años nunca nos van a decir la verdad tienen que pensar por ustedes mismos cuando oigan una noticia reflexionen no se lo crean es más no me crean a mí filtren con José y compañía buenas tardes yo le quiero usted al principio de la conferencia hizo mención a la llegada de ONI yo he visto programas no recuerdo su nombre del periodista de investigación pero aún no estoy convencido de la realidad de que los ONI existen esa es mi pregunta y en cuanto a la a la resurrección que usted ha mencionado decirle que yo estoy en desacuerdo total gracias mire el tema de la resurrección si usted quiere informarse a fondo del asunto yo le invito a que lea o busque hay muchos libros y en internet creo que también yo no uso ni utilizo internet no lo sé manejar sobre la sábana santa de Turín ese lienzo la sábana santa de Turín en el año 78 ya hicieron un equipo de científicos que se llamaba el grupo Stur hicieron unos análisis con unas 200 unos 200 experimentos y llegaron a la conclusión de que no tiene explicación científica lo que hay allí esa imagen que ustedes quizás recuerden es un negativo fotográfico siglo I Jesús muere el 7 de abril del año 30 7 de abril del año 30 como ustedes comprenderán el año 30 no se sabía nada de fotografía porque esa imagen que aparece ahí ese de un cadáver de una persona muerta es un negativo fotográfico porque es una imagen tridimensional porque contiene 46 tipos diferentes de polen algunas de esas plantas desaparecidas hace muchísimo tiempo si eso fuera una falsificación alguien tendría que haber tomado el polen del siglo I y llevarlo al lienzo por qué todas las heridas que presenta la imagen corresponden con lo que sabemos que le pudo pasar a Jesús de Nazaret en la tortura por qué es un casco de espinas no una corona por qué tiene más de 260 azotes en fin podríamos estar hasta pasado mañana yo sí creo en la resurrección yo les debo decir no le he dicho al principio que yo soy apóstata por coherencia mental llegó un momento que no estaba de acuerdo con la iglesia católica con sus planteamientos aunque sé que tiene cosas muy buenas como puede ser Cruz Roja los misioneros etcétera caritas pero en el planteamiento general de la iglesia católica y en su origen como origen divino no estoy de acuerdo Jesús nunca fundó una iglesia nunca eso es un invento posterior que nace primero con Pablito Pablito de Tarso que se va por ahí y empieza a fundar una serie de comunidades y a darles una normativa y a darles una jerarquía etcétera etcétera y unas historias absolutamente absurdas es decir yo he terminado un libro ahora que se titula precisamente Pablito donde deja las mujeres en el más absoluto ridículo este señor era un misógino odiaba a las mujeres yo no sé si era homosexual pero ¿cómo es posible que alguien pueda decir las cosas que dice en las epístolas respecto a las mujeres por favor? entonces este señor y después sus legítimos herederos a lo largo del primero del Mediterráneo etcétera van formando comunidades iglesias que van desarrollando lo que hoy conocemos pero Jesús de Nazaret nunca fundó una iglesia y las palabras famosas que le dice a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia está manipulado como el 80% de los textos y de los evangelios canónicos están manipulados de acuerdo con los intereses desde el momento oiga en el siglo IV Dios que me enciendo en el siglo IV hay un papa que se llama Siricio que odiaba a los judíos y a partir de ese momento él establece la virginidad de María siglo IV oiga si María hubiera sido virgen y hubiera tenido a Jesús de Nazaret fuera del matrimonio por obra del Espíritu Santo o de quien sabe quien sin obra de varón Jesús hubiera sido niña y a las personas que sepan un poco de genética me darán la razón si hubiera sido concebido sin obra de varón que es lo que dice la iglesia Jesús hubiera sido una mujer y además hubiera sido manzer bastardo que era lo peor que le podía ocurrir a alguien en el pueblo judío peor 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 que los jánjarez que eran la basura del pueblo no tenían derecho a trabajar ni a heredar ni a hablar en público imagínense si Jesús hubiera sido manzer bastardo no le hubieran dejado hablar lo hubieran machacado en el primer instante quiero decir con esto que hay tantas barbaridades y tantas historias falsas dentro de la de la religión católica y de las otras iglesias igual reflexión buenas tardes buenas tardes a todos se oye se oye no es porque se acopla voy a hablar un poco alto primero darte las gracias Juan José en nombre de los hijos fuiste el insensato bendito que hiciste que me casara con mi mujer pues porque leyendo el caballo cuando el gigante estaba jugando con los niños y el mayor estaba viendo los de arriba cuando se terminó y se cansó de jugar se fue a hablar con el mayor y le dijo apuesta solamente con el amor que es lo único importante que hay en la vida y eso lo que ha dicho el gigante a mi no al mayor por eso el amor además es lo único de este mundo que no puede esperar a mañana hay que hacerlo en el momento bien pero disculpe es que era un inciso contestando al chaval de lo que dijo que Jesús era esenio no su primo el que dice la iglesia que era Juan el bautista ese si era esenio no era nacir no era nacir esenio y nacir son diferentes aunque vivían en la misma cuenca del mar muerto los nacidos eran unos individuos consagrados a llave desde el primer momento incluso en el embarazo y tenían la obligación de no beber vino no dejar dejarse el pelo largo y no tocar a los muertos fundamentalmente entonces el bautista seguramente era nacir la pregunta debería ser porque vamos a ver son dos la primera es porque cuando el Iseo hace su libro porque se contradice cuando el maestro empieza a hablar dice cosas que realmente en todos los demás libros como que se contradice a sí mismo cuando estaba en el hermón que estaba el Iseo y el mayor Jesús dice totalmente lo contrario que cuando es más cuando estaba en el libro me dio tan tan amigo no tú lo puedes hacer tú de la escena del libro y dejar de leerlo porque no entraba en la cabeza eso lo primero quisiera que me aclarase eso un poco porque es una pequeña duda y segundo por favor discúlame que no me importa para nada pero en Belén en el último bueno en el último porque estoy seguro de que se ha quedado de caballos de troya está previsto sacar rayo negro que no sé cuándo no depende de mí preguntarte hay muchísima similitud sobre todo en Belén con el libro de la bueno mire ojo que por supuesto que me da esas 74 si para ti lo digo es fantástico me viene el libro de la de los caballos de troya pero quisiera que me aclarase un poco eso si sea así como de los 10 son mire vamos a ver el libro de Durantia que para mí es una revelación interesantísima interesantísima y muy difícil son si no recuerdo mal la vida que cuentan de Jesús de Nazaret suman unas setecientas y pico páginas setecientas y pocas me parece los caballos de troya hasta ahora son siete mil cuarenta páginas el hecho de que coincidan en algunos puntos y en algunos momentos no significa que yo haya copiado del libro de Durantia porque dígame usted como explica que los caballos tengan siete mil cuarenta páginas de momento puede que sean ocho mil con rayo negro y y Durantia tiene setecientas páginas un poquito más claro es que bueno y la otra pregunta ¿cuál era? que no me acuerdo ah sí las contradicciones mire yo no lo entiendo tampoco y yo me paré cuando yo estaba leyendo esas partes dije esto no es lo que dice en otros libros no le he sacado ninguna explicación sinceramente no le puedo responder porque no lo sé buenas noches mire encantada de estar aquí escuchándole una una charla muy amena todo lo que se está diciendo aquí y ahora yo le quisiera hacer una pregunta ¿cree usted que llegará un momento en que se pueda viajar en el tiempo o si acaso piensa usted que ya se ha hecho? bueno por lo que yo he podido leer en los caballos de Troya sí por eso precisamente le hago la pregunta sí mire yo recuerdo una anécdota hace muchos años acababa de salir el caballo de Troya en el 84 en una cena con unos militares alemanes y otras personas alguien sacó el tema de los caballos de Troya yo no fue otra persona y los alemanes los militares le preguntaron ¿y usted cómo sabe eso? yo seguí mudo y estupefacto porque era una manera de confirmar que lo que yo estaba leyendo en esas informaciones del mayor eran correctas vamos a ver si esta gente está ocultándonos tantas cosas los militares me refiero si nos están ocultando tantas historias tantas cosas que no sabemos que no sabemos pues los viajes en el tiempo pueden ser una de ellas a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que eso puede ser real ¿quién podía saber que frente a las costas de Venezuela hace ya años años los norteamericanos tenían una base submarina de misiles apuntando a Venezuela en el mar en la mar ¿qué sabemos de eso? nada ¿qué sabemos del ícaro? nada el ícaro es un mineral que existe en todo el mundo a cierta profundidad si usted saca ese mineral a la superficie se convierte en un material antigravitatorio es decir si usted lleva un trozo de ícaro en la mano usted puede volar imagínense lo que significaría eso a la hora de el consumo de las ciudades la energía necesaria para mover la civilización humana pero hay un problema que nadie puede monopolizarlo porque está en todo el mundo y la guerra secreta que tienen las grandes potencias desde hace algún tiempo y de las que no sabemos nada es esa como conseguir el monopolio del ícaro no sabemos nada no sabemos nada mire alguien alguien me apuntaba hace unos días cómo es posible que en un servicio de inteligencia como el Mossad y los servicios de inteligencia militares judíos pudieran entrar los señores de jamás y y secuestrar a doscientas no sé cuantas personas y matar a no sé cuantos cómo es posible a no ser que estuviera contemplado para lo que está pasando ahora no sabemos nada no sabemos nada el mejor servicio de inteligencia del mundo por supuesto con gran diferencia con nadie vigilancia las 24 horas de más de 100 mil soldados y llega un tío con un ultrario y llega un tío pegando tiro yo no me lo creo eso ha podido ser un feo ¿no? yo no lo creo un feo yo para mí que no han dejado atrás hombre fíjense la que están organizando a raíz de ese incidente alguien les ha puesto en bandeja la posibilidad de arrasar Gaza bueno vamos a olvidarnos de la política a José y llega a ella se sale algo en España de la inteligencia artificial desde antes un poco del objeto que va a contar mira mire la inteligencia artificial como todo depende de quien lo utilice y para que es bueno por supuesto de la misma manera que es buena no sé la fisión nuclear pero fíjense ustedes lo que pasó con la fisión nuclear lanzaron dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki depende de que uso le quiera usted dar lamentablemente vivimos en un mundo donde lo que más importa es el poder mire yo yo recuerdo algo que me dejó asombrado yo hablé en una ocasión bueno en varias ocasiones con militares norteamericanos que fueron parte de los que me hablaron de GOG y yo pregunté y dije bueno pero ese asteroide se puede destruir se puede desviar hay bombas nucleares hay medios para hacerlo y entonces me respondieron con la mayor seriedad del mundo no nos interesa digo ¿cómo que no les interesa? no porque el que sobreviva será el amo del mundo 29 de agosto de 2027 parece ser o una sexta extinción también ¿no? ¿una? porque si hagan una extinción nueva una sexta extinción por el periodista ya existió otra humanidad nunca mejor dicho de nuevo de tu libro porque no vamos a estar nosotros siempre aquí y vuelve a existir otra humanidad vamos a un minuto ¿no? perdón yo yo le hablo con si yo de usted un libro cuando se ve el caballo de Troya y entonces realmente a lo mejor soy no tengo tanto conocimiento como ellos entonces dime una pregunta ¿por qué este equipo tan especializado al que llama Yavé organiza todo este tinglao de traerse a estos crear el el país montar la religión ¿qué objeto tenía que viese Jesús de Nazaret aquí? para ellos es que miren nosotros nos estamos enfrentando a una tecnología o a unas civilizaciones muy diferentes a nosotros no solamente más avanzadas sino seguramente diferentes distintas ¿y eso qué significa? que no podemos comprender o comprendemos muy poco lo que parece claro o por lo menos a mí me lo parece que eso obedecía a un plan un plan establecido mucho antes pero muchísimo antes en un lugar donde no hay tiempo con gente que además domina el tiempo cuando hablo de dominar el tiempo es algo que parece algo abstracto algo muy difícil de entender mire yo recuerdo un caso y lo pongo siempre de ejemplo de un señor que estaba haciendo footing baja un objeto una nave lo meten dentro de la nave y lo llevan hacia la cordillera de los Andes y cuando este hombre me contaba cuando pensaba que nos estrellábamos con la montaña la cordillera se abrió y entramos allí había más naves más gente me llevaron a un sitio a una sala donde había pantallas enormes con escenas y me dijeron fíjate en esa pantalla entonces vi una guerra digo ¿y qué es qué es lo que ves? pues soldados una guerra barcos aviones y le dijeron esa es la guerra de las Malvinas lo que estaba contando este señor fue en el año ochenta y las Malvinas fue dos años más tarde ¿cómo controlan el tiempo? nosotros no sabemos hacerlo todavía nosotros no sabemos cómo dominar el tiempo no sabemos pero bueno mi abuela no sabía que era un móvil murió en el 68 yo no le hubiera podido explicar que con un aparatito así yo hablo con Australia en tiempo real entonces bueno estas civilizaciones tienen la capacidad no solamente técnica sino mental de saber qué quieren y cómo lo quieren hacer seguramente establecieron la llegada de Jesús de Nazaret muchísimo antes de esa manera yo pienso y es una hipótesis que lo intentaron unos ochenta o cien años antes hay una historia fascinante que yo les invito a que a que buceen en ella que es la historia de un faraón rebelde o hereje que se llamaba Akenatón este señor tiene una visión que llaman la visión de la ventana y en su palacio ve descender un objeto y le hablan y le dicen y le cuentan de que hay un dios único y que lo demás no sirve para nada y entonces este señor se dedica a establecer el culto a un dios llamado Atón y se carga el resto de las divinidades egipcias eso le lleva finalmente a la muerte y a la destrucción si hubiera salido bien a lo mejor Jesús de Nazaret era egipcio hubiera sido egipcio pero no salió bien entonces esas esas gentes esas civilizaciones lo tienen perfectamente previsto todo nosotros no lo podemos comprender somos ni hormigas buenas tardes mire yo quiero volver al tema que nos traía que era el de Yahvé esos supuestos seres o ese grupo de entes que vinieron a preparar la llegada de Jesús de Nazaret lo que no me cuadra es que lo hicieran con tanta crueldad no oigo ya se oye bien ¿me oyen así mejor? ¿así me oyen? lo que no me cuadra es que Yahvé o el grupo de seres que vino a preparar la llegada de Jesús ahora no me cuadra que ese grupo de seres Yahvé que vinieron a preparar su llegada lo hicieran con tanta crueldad cuando lo que él venía es a traer un mensaje de amor y de unidad ¿cómo casa eso? no lo sé yo me lo he preguntado muchas veces ¿qué necesidad había de robar tierras? ¿qué necesidad había de matar gente? ¿qué necesidad había de engañar? ¿qué necesidad había de defender la esclavitud? ¿qué necesidad había de establecer unas leyes religiosas que eran abominables? ¿qué necesidad había de condenar a las mujeres si cometían adulterio o eran sospechosas de adulterio? nunca albaron bueno pues quizá estimaron que ese era el camino por eso digo y repito insisto que no era Dios era otra cosa Yahvé era otra era otra historia era quien fuera las civilizaciones que fueran ¿por qué no quieren que se hagan imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo? y mucha gente te dice los teólogos te dicen para evitar la idolatría correcto pero no sería por algo más por ejemplo si estos seres si Yahvé y su gente los Shasu veían salir de las naves de los carros de fuego a seres muy altos con escafandras con dos cabezas ¿qué hubiera pasado? si alguien esculpe o pinta esas imágenes ¿qué hubiera ocurrido? hoy los ortodoxos los ultraortodoxos estarían adorando a un astronauta no interesaba no sé no sé no tiene justificación porque aunque fuera un pueblo de dura serviz como podían ser los Shasu no está justificado que mates a otras personas porque tengan unos ídolos porque no sean no tengan al Dios y a Yahvé pues porque las sí porque las religiones las religiones tal y como las conocemos todas todas son abominables aunque tienen cosas buenas no cabe duda algunas cosas son buenas es decir yo no puedo negar que Caritas está haciendo una gran labor o los misioneros o en otras religiones me da igual pero en general lo que hay que hacer es huir de la religión huir y practiquen ustedes la religión del espíritu la religión del espíritu es avanzar con todos los fracasos del mundo avanzar por nosotros mismos pensando nosotros experimentando experimentando la materia porque cuando volvamos a casa no hay materia fíjense lo importante lo importante que es vivir lo importante que es vivir con José ¿en qué consiste el método Silva o la visión remota que habla aquí en el libro? ¿qué? el método Silva ¿en qué consiste? ¿en la visión remota que tuvo la visión remota? sí en las guerras de Yahvé yo hice al principio lo hice un poco como una especie de juego pero no resultó tal juego visión remota es un sistema basado en el control mental hay un sistema que es el que yo utilicé y utilizo que es el método Silva que es uno de ellos entonces ese método consiste con unas técnicas muy sencillas consiste en proyectarse mentalmente al lugar al sitio a la persona que usted desea entonces yo lo que hice fue proyectarme con ese sistema de visión remota en este caso a la época de Moisés y contemplaba las escenas que yo acababa de leer en la Biblia que decían tal, tal y tal yo me proyectaba y no era así no era así el método Silva lo pueden ustedes encontrar en internet se da en muchísimas ciudades son dos fines de semana se lo pasa a una bomba es muy divertido y muy útil muy interesante porque uno puede viajar con la mente y puede entrar en las personas en las plantas en el futuro yo cometí el error de trabajar en el año 75 con la Gaceta del Norte que era un periódico enorme en la primera página cometí el error de proyectarme si era el mes de febrero de proyectarme al mes de mayo siguiente y veía las noticias de la primera página y lo apuntaba y un día me encontré con que un petrolero encallaba en las costas de Galicia y provocaba un desastre claro me encontré con una situación de decir bueno ¿qué hago? aviso a la naviera me van a encerrar no pude hacer nada y en mayo se estrelló un petrolero llamado Urquiola en Galicia provocando una marea negra a partir de esos momentos yo dije no quiero saber nada del futuro entonces visión remota es eso los norteamericanos tienen un ejército que se llama de visión remota estos militares lo que hacen es proyectarse mentalmente a donde sea donde se les solicite por ejemplo a cárceles a reuniones de los enemigos cuando se produce una conversación de tipo militar o político los expertos en visión remota se sientan como secretarios como traductores y ven si la persona que está ahí enfrente está mintiendo Juanjo perdón es que antes de que termine esto quiero hacer una pregunta que va muchos meses atormentando porque yo estoy segurísimo de que ya vean que con la hijastía y este equipo de seres que se vieron confinados aquí tras la reunión de Lucifer con una serie de decisiones por parte de los 24 ancianos y de otras entidades pero yo pienso es posible que el llamado proyecto misericordia pueda cambiar esta situación porque está ocurriendo es posible que el proyecto misericordia sea parte de esos sueños por parte de la paz y por parte de él y de Jesús yo soy muy pesimista esta sociedad está enferma y no hay forma de arreglarlo si pero este mundo sigue siendo su mundo si mire si usted lee el libro de Gog la última o penúltima línea habla de algo y muy muy interesante que no se lo voy a decir bueno perdónenme la interrupción pero llevamos ya hora y media de de charla y de explicación y de conferencia por favor vamos a ir terminando ya con las últimas preguntas un par de preguntas más o tres más por favor porque ya se nos metemos en las dos horas me oye si hablo si más o menos si ahora buenas buenas tardes soy me llamo Antonio quisiera hacerle una pregunta estamos hablando de Dios de Jesús de la resurrección pero yo me gustaría saber si usted puede explicarme o la opinión que usted tiene personal sobre quien fue realmente Jesús si tenía algo que ver con la divinidad y que es que es realmente Dios para usted yo no quiero herir susceptibilidades lo he dicho antes y lo repito quiero ser muy respetuoso con las creencias de cada cual cada uno si es cierto lo del contrato ha venido aquí para vivir o experimentar lo que sea la iglesia católica o el budismo o el ateísmo no sé lo que sea después de leer intensamente varias veces los caballos de Troya y de pensar muchísimo le recomiendo una segunda y una tercera lectura son las más interesantes yo llego a la conclusión de que una vez más la religión nos ha contado las cosas de una manera burda burda Jesús de Nazaret no es el hijo de Dios aunque él lo dice ¿por qué? pues porque realmente era muy problemático para él en aquel tiempo hacer una aproximación a la verdad él tuvo el verdadero problema de Jesús fue encontrar las palabras para transmitir lo que quería transmitir pero bueno lo más fácil lo más sencillo era decir yo soy el hijo de ese Yahvé de ese Dios y punto por lo que yo sé Jesús de Nazaret sería uno de los hijos del hijo eterno tenemos al número uno al padre azul al hijo eterno y al espíritu infinito no al espíritu santo al espíritu infinito que es un Dios magnífico el responsable de la creación de las mentes imagínense ustedes a donde nos llevaría esto y de la entrada en todo el reino animal por simplificarlo Jesús de Nazaret es uno de los miles miles según esa teoría uno de los miles de hijos del hijo eterno por tanto Jesús de Nazaret sería un nieto como hoy lo entendemos del padre azul cada universo cada galaxia necesita un Dios Jesús de Nazaret cuyo verdadero nombre no es ese sería el Dios creador de ese universo local de esa galaxia pero imagínense la cantidad de galaxias que hay y por tanto la cantidad de dioses con mayúscula Jesús de Nazaret es un Dios creador cuantos dioses con mayúscula habría en el universo físico o en la creación visible si nos metemos en la creación invisible aquello se nos va de las manos si difícilmente podemos entender la creación visible como vamos a entender la creación invisible la creación visible estaría formada por siete grandes superuniversos siete con el paraíso en el centro la casa del padre azul a donde tenemos que ir no sé si he respondido a su pregunta o si se rasgan las vestiduras no preguntas más y nada más vale es decir Dios Dios sería Jesús de Nazaret sería un Dios para mí es un Dios creador un hombre Dios que se encarna en la tierra con una finalidad con no la que nos han contado no vino a redimir a nadie no vino a redimir a nadie vino algo mucho más interesante que es crear la esperanza de un mundo extraordinario que culpa tiene tengo yo de los pecados de mi abuelo si los tuvo pues no eso es un invento de la iglesia eso es otro invento yo le quisiera hacer una pregunta yo quisiera hacerle una pregunta si veníamos a hablar de los ovnis nos hemos metido en la religión en Jesús y los primos de Jesús y de toda la generación entera usted me ha dejado con la religión ahora mismo que voy a mi casa más caliente que la pata una nafe porque lo que yo creo y lo que a mi me habían hecho creer y lo que me habían hecho sentir pues me la tira usted tú abajo pero si es que cuando uno lo estudia mínimamente se da cuenta que casi todo es falso entonces para que puso Dios a los seres humanos en la tierra y ahora lo están intentando quitar con la guerra no tenía que haber dado más mentalidad y más corazón y más sentimientos para que no haya tanta porquería en la tierra y también les quiero preguntar si los ovnis realmente van a un sitio y cogen a una persona ¿por qué lo cogen? si los si los abducen si los secuestran hay muchísimos casos yo tengo unos 800 casos yo por pura casualidad yo estuve viendo cuatro días un ovni ¿dentro? en mi pueblo ¿dentro? no yo lo vi ah viéndolo viéndolo ¿el ovni eres tú? sí en el tiempo no te veía entonces yo aquí en mi pueblo era la feria y resulta de que yo me vine de la feria a enfadar porque mi madre no me quiso dar dinero y durante los cuatro días de feria lo estuve viendo y lo vi por una ventana que había muy pequeña en mi cámara y resulta de que cuando yo me iré a coger una botella de agua para que me pusieran fresquita el tiempo pues resulta de que yo vi como si fuera de día porque me buscaron a mí con tanta gente que había en Herrera mire no sabemos por qué una persona ve una de estas naves y otras no incluso hay grupos donde una persona ve un objeto y el resto del grupo no lo ve no sabemos tienen una tecnología tan avanzada que son capaces de hacer eso bueno pues desde lo más remoto del tiempo que nosotros sepamos en base a las pinturas rupestres por ejemplo en base a la mitología las leyendas etc sabemos que están aquí y hay una sospecha que son ellos estas civilizaciones no sabemos cuáles los que han creado el ser humano hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza por qué usa el plural el ojín los dioses quiénes eran los dioses pues toda esta banda que estamos viendo más o menos y qué pasa ellos tienen la capacidad de manipular genéticamente a una criatura nosotros medio lo estamos haciendo entonces puede ser puede ser que en la más remota antigüedad hace mucho tiempo a un grupo de primates que estaban evolucionando favorablemente en el sentido de su desarrollo corporal los pudieran intervenir genéticamente para reconducirlos hacia la inteligencia actual humana según mis noticias esos primates no eran los chimpancés y los gorilas y todos estos que sino unos unos primates que actualmente quedan en Madagascar que se llaman lémures muy inteligentes y a partir de ahí si tú intervienes genéticamente a estos seres puedes conseguir darles la inteligencia en su momento nosotros todavía no sabemos hacerlo pero ahí andamos entonces podríamos ser consecuencia fruto de una tecnología extraordinaria maravillosa que no podemos ni imaginar que luego el ser humano ha creado las leyendas de Adán y Eva de la manzana y de la serpiente y todo esto eso es todo falso eso es un cuento chino a ver vamos a ver yo le pregunto a usted cuando Caín mata a Abel en la Biblia dicen que el señor este Caín agarra y sale corriendo y se va a la tierra de Noz si Adán y Eva fueron los primeros los primeros padres quien era no eso está copiado la creación del ser humano está copiado de unas leyendas mesopotámicas como el diluvio y como tantas cosas pero seguramente la verdad es mucho más simple y más bonita yo no me imagino a Dios sacando de una costilla a la mujer ¿por qué? no podía ser al revés ¿quién es más inteligente? la mujer siempre a lo largo de toda la historia o cuando nos dejan bueno sí bueno gracias por dejarme que le pregunte la verdad que tengo muchísimas preguntas porque sí que es cierto que es difícil sacar una conclusión de lo que somos de dónde venimos y todo lo demás y cada uno tendremos la nuestra propia ¿no? pues esta charla realmente a mí lo que me ha hecho un poco desmontarme el puzzle que yo tenía hecho más que montarlo me lo ha desmontado entonces tengo muchas dudas sobre muchas cosas pero quiero ceñirme a una ya que el tiempo es corto y me gusta mucho su libro de pastos y señales yo vibro con eso con esos pactos ¿no? de que uno le pide que uno le pide bueno no sé usted a quién le pide que le den esas señales al Padre Azul ese Padre Azul me imagino que para usted será como el creador para mí ¿no? como el creador como para otras personas Dios para otras personas entonces si usted cree en ese Padre Azul como yo creo también en ese creador yo no le llamo Dios ni le llamo ¿no? sino nuestro creador y realmente le pide y ve que le contesta y lo cree como algo bueno ¿no? lo siente como algo bueno que que nos ha creado en el amor y en ¿no? y que todos dentro nuestra hay una chispa divina creo que ha dicho antes que todos dentro de nosotros llevamos una chispa de ese Padre Azul ¿no? entonces no podemos hacer nada todo esto que nos cuenta es súper interesante me parece si a eso voy ya ya todo lo que nos ha contado es súper interesante y seguro que todos sus libros son súper interesantes pero no podemos hacer nada por cambiar las guerras por cambiar todo lo que estén haciendo esa gente que están haciendo y manipulando pero si podríamos centrarnos en esa chispa que todos tenemos de ese Padre Azul y esa chispa que todos tenemos potenciarla ver cuáles son sus cualidades y cuáles son sus de qué está hecho y darle a eso la fuerza ¿no? que lo otro está bien por conocimiento pero eso creo que no vendría bien la clave de todo lo que hemos hablado de todo para nosotros para nuestro interés está en primero aceptar que esa chispa está en nuestra mente aceptarlo y para eso es muy fácil basta con pedir señales difíciles no que mañana llueva no difíciles como lo de la rosa por ejemplo ese es el primer paso y el segundo es si usted consigue demostrarse a sí misma que esa chispa es real que está dentro de nuestra mente automáticamente el siguiente paso es de acuerdo yo voy a hacer tu voluntad que es algo aparentemente difícil y confuso pero no lo es yo tengo un problema el que sea importante si yo no sé resolverlo o no tengo medios ni inteligencia para resolverlo hay que dejarlo en manos de esa chispa de ese Dios el número uno ni los ángeles saben cómo se produce el traslado entre comillas del paraíso de esa chispa a la mente del niño nadie lo sabe nadie lo sabe pero es real y yo les invito a que busquen pruebas señales de que eso es verdad si eso es cierto y les aseguro que lo es les aseguro que lo es y te pones en manos de su voluntad no vas a tener prácticamente ningún problema que no se vaya a resolver antes de que tú pienses no llego al final de mes o necesito una lavadora nueva él ya lo sabe y va a buscar los medios y los sistemas para que eso se produzca sin necesidad de que tú implores por eso no es no es positivo es una pérdida de tiempo levantar el puño contra Dios porque has tenido un percance o porque se te ha muerto un hijo o por lo que sea está todo minuciosamente detallado estudiado y además no lo hemos hablado aquí este mundo sería un mundo lo que Jesús de Nazaret llamaba experimental ¿qué quiere decir esto? que en toda la creación cada X mundos hay uno que llaman experimental o laboratorio donde cabe lo mejor y lo peor pero bueno para mí lo más importante es ser consciente de la existencia de esa chispa en el interior de cada ser humano los nepalíes saludan a la gente siempre con un deseo saludo al Dios que llevas dentro con mucha inteligencia no sé cómo lo han sabido bueno pues muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y bueno ya ven si tenemos oportunidad en un futuro quizás Pepe Pepe ¿cuándo vais a venir otra vez? ¿cómo nos has dejado? pues vamos dos horas touches a 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 ve a a a a a a a Gracias por ver el video.